Es un hecho histórico para la República toda y no solamente para la democracia recuperada. Por primera vez, un hombre que hacía tres años paneleaba en canales de televisión y que salió de un aula de una facultad y que nunca se involucró en política hasta que un día vio que la injusticia podía más que él, con un grupo de entusiastas, con su hermana, con algunos amigos, comenzó a darle forma en lo que hoy, tres años después, es la formación, la agrupación transversal, heterogénea, policromática, distinta, diferente, revolucionaria, histórica, que va a gobernar la Argentina de acá a cuatro años más. El 10 de diciembre Javier Milei asumirá como nuevo presidente de la nación. Cambia la Argentina, cambia la forma de hacer política. Por primera vez en la historia gana un tipo que no puso una sombrilla, un globo, un pasacalle, un flyer, pintó una pared. Por primera vez gana una persona que no tenía estructura partidaria en ningún lado, que se movilizaba y se movilizó en aviones de línea. Por primera vez una persona sola, con un grupo de entusiastas, desordenados y contradictorios por momentos, que fueron dotados de certidumbre cuando el expresidente de la nación, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, se acercó. Y con una fiscalización muy precisa, muy certera, un solo hombre, acompañado por más del 50% del pueblo de la nación argentina, acaba de vencer al aparato político más monstruoso, grande, gigante, contundente, omnipresente, de la democracia recuperada de Argentina. Por primera vez un hombre solo, y el pueblo pudo contra un aparato gigantesco, nunca antes visto, nunca, y esto lo dije, nunca antes vi en la democracia tanto dinero del Estado destinado a destruir a un solo hombre, a Javier Milay. Ese solo hombre que le dijeron de todo, nazi, que se acostaba con la hermana, masturbador serial, que dormía con los perros, le dijeron absolutamente de todo, hoy a partir del 10 de diciembre va a ser el próximo presidente de la nación. Es la derrota de la política tradicional, la derrota del aparato político, la derrota de la propaganda política. Es la derrota de la mentira, es la victoria de las personas que creyeron que una mirada distinta, diferente, con una agenda rupturista, que rompiese la lógica de lo políticamente correcto era posible. Es la victoria de todas aquellas personas que pensaron que un buen tipo, porque así lo tengo a Javier Milay, por un buen tipo, que no sé si será o no un buen presidente, pero lo tengo por un buen tipo, podía ponerle fin a esta máquina monstruosa de generar pobres, inflación, hambre, injusticia, dolor, inseguridad. Es la victoria de todas aquellas personas de a pie que vieron en esa persona una luz al final del túnel.